Bueno, antes de empezar, quiero decirles que este fanfic obviamente no me pertenece, todos los derechos a su respectivo autor, autora. Su Wattpad, un fanfiction, estará acá abajo en la descripción de este video. Y ahora sí, sin nada más que decir, les dejo con el video. Capítulo 2 Una madre perdida Oh, oh Dios no, Taillam murmuró en estado de shock cuando miró a los ojos de rubia a primera hora de la mañana para el desayuno. Después de que todos los niños se hubieran acostado, se dio cuenta de que Summer nunca había vuelto a casa. No le había enviado un mensaje, o incluso a Crow, acababa de oscurecer. Había estado preocupado enfermo toda la noche, pero no estaba seguro de por qué, y ahora sabía qué. Algo le pasó a Summer. Los ojos azules de Ruby, se habían vuelto plateados. ¿Papi? Ruby preguntó con una cabeza inclinada de preocupación por su padre. Naruto y Jan realmente nunca prestaron atención a los ojos de Ruby, por lo que no notaron el cambio de color. Eran jóvenes, no prestaban tanta atención a los detalles. La mayoría de los niños ni siquiera pensaron en sus propios colores de ojos hasta que fueron más conscientes de sí mismos. Lo más probable es que nunca recuerden que los ojos de Ruby son azules como los suyos. ¿Vejestorio? Preguntó Naruto cuando Taiyan retrocedió lo suficiente como para que su espalda tocara la pared. Simplemente se deslizó por la pared, con ojos llorosos mientras miraba a Ruby. Jan también parecía preocupado, y ella se acercó a su padre. Naruto se unió a ella, mientras que Ruby fue con él y todos fueron hacia Taiyan. Papá, Jan susurró preocupado por él, y se frotó los ojos, y se levantó y salió de la habitación aturdido. Voy a, llamar a tu tío Crow, él estará aquí en un momento, estoy seguro, necesito estar solo por un tiempo. Taiyan dijo mientras se apagaba. Su mente simplemente se cerró, no podía aceptar la realidad. Primero, había perdido a la madre de Jan, porque ella se escapó de ellos. Ahora, había perdido a la madre de Ruby hasta la muerte. Taiyan entró en su habitación y cerró la puerta detrás de él, dejando a los niños solos en la habitación. ¿Qué le pasa a papá? Ruby le preguntó a Naruto, quien fruncía el ceño y miraba hacia la puerta. Ella nunca volvió a casa, dijo Naruto mientras miraba a la puerta. Sabía que tenía un mal presentimiento, y ahora sabía que era ese mal presentimiento. Su madre no volvía a casa. Los ojos de Naruto comenzaron a llorar, y Jan se sorprendió, antes de que ella se acercara a Naruto y comenzara a darle palmaditas en la espalda. No le gustaba esto, y ninguna de sus hermanas sabía que le pasaba. Solo sabían que Naruto estaba llorando cuando descubrió algo, aunque Ruby no sabía exactamente que estaba mal, ella también comenzó a llorar. Podía sentir, sentir, las emociones de Naruto por alguna razón. Ella no sabía por qué, pero los dos siempre sentían lo que el otro sentía. Mamá. Ella volverá pronto. Jan le dijo a Naruto, antes de que ella lo mirara a los ojos, y viera que estaba seguro de que algo estaba mal con ella. ¿Qué le pasa a mamá? Ruby preguntó, y Naruto estaba a punto de hablar, antes de que una persona entrara a la casa. El hombre era más alto que Taiyang, y estaba más, borracho. Tenía el pelo negro y puntiagudo, y una cara bastante angulosa, con ojos rojos. Tenía una camisa gris con una flanja gris más oscura en el centro, y una capa roja con pantalones azules. En su espalda había una espada de tamaño más grande, con un mango rojo largo, con un marco gris sobre parte de ella, con un protector con cuchilla en frente de parte del mango. La cuchilla era grande y tenía varias líneas sobre ella. Tío Crow, ¿sabes cuando viene mamá a casa? Jan le preguntó a su tío, y Crow parecía incómodo con ella preguntándole eso. Miró a Ruby, a sus ojos ahora plateados, antes de darse cuenta de que Summer realmente estaba muerta. Taiyang no era tan conocedor de los ojos plateados como él, pero Crow sabía que Ruby no obtendría ojos plateados a menos que Summer hubiera muerto, y sabía la verdadera razón por la cual. Los niños algún día olvidarían que Ruby alguna vez, tuvo los mismos ojos azules que su padre y su hermano. Ella no es, Summer, tu mamá, no volverá. Naruto, deberías ir a tomar tu medicina e irte a la cama. Ruby, ¿por qué no vas con él, y cuídalos? Jan, necesito hablar con Tai. Crow no perdonaba mucho sus sentimientos. No les dijo mentiras ni les dio la esperanza de que Summer volviera. Estaba muerta, Crow sabía que era un hecho ahora, Ruby casi lo confirmó por él. Los niños no tomaron bien las noticias. No quería que creyeran que ella volvería a casa, solo para sentirse decepcionada cuando nunca llegara a casa. Era mejor decirles ahora, que dejar que lo aprendieran más tarde cuando se hicieran ilusiones. Naruto se rompió en ese momento, sus lágrimas no dejaron de derramarse. Sin embargo, sus sollozos no fueron los únicos que se escucharon. Ruby también estaba llorando, y Jan casi se apaga como lo hizo Taijan. Crow recogió a Naruto y Ruby, antes de que los llevara a su habitación, los gemelos compartieron una habitación que no sorprendió a nadie. Jan lo siguió, simplemente aturdido por lo que había escuchado, sus lágrimas manchaban su rostro mientras caminaba. Se subió a la cama donde Crow dejó a los gemelos, antes de abrazar a sus hermanos que lloraban. Maldita sea Summer, mira lo que hiciste. No deberías haber ido a esa misión. Deberías haberme dejado morir en tu lugar. Pensó Crow con el ceño fruncido. Salió de la habitación, antes de dirigirse a la habitación de Taijan. Abrió la puerta y la cerró detrás de él la mayor parte del camino. Vete, Taijan dijo mientras yacía en la cama, llorando como sus hijos. Crow también quería llorar, pero sabía que tenía que mantenerse fuerte. Levántate Tai, tienes hijos que te necesitan en este momento. Crow le dijo a Taijan, quien se sentó y lo fulminó con la mirada. Ninguno de los dos notó un pequeño ojo de color lila que los miraba por la puerta. Taijan y Crow estaban demasiado ocupados mirándose el uno al otro, los ojos rojos se encontraron con los azules, y los dos hombres adultos no prestaban atención a todo como solían hacerlo. Necesito llorar, Taijan le dijo a Crow, quien frunció el ceño aún más. Usted necesita para cuidar de su mierda. Esos tres niños, que son más importantes que el luto. Usted siempre tendrá recuerdos de verano, un día que ni siquiera recuerdo su cara. Te necesitan ahora más que nunca. Sé eres propenso a cerrar cuando estás estresado, pero no puedes hacerlo esta vez. Crow le dijo a Taijan, cuyos ojos muertos miraron a Crow sin interés en sus palabras. Ya se había apagado por completo, las palabras no significaban mucho para él en este momento. Esta es la segunda vez que tengo un amante Crow, primero Raven, ahora Summer. Taijan habló en voz baja, y Crow suspiró. No cries a mi hermana, tienes tres hijos que te necesitan. Summer se enojaría contigo si cerrarás, y se lastimarían. Sal de tu estado deprimido y pon tu trasero en marcha. Crow le dijo a Taijan, que miró hacia el suelo. Obviamente estaba deprimido y sabía que debía controlarse y consolar a sus hijos. Pero, simplemente no podía. No fue tan fácil apagar tus propias emociones y hacer lo que era mejor para los demás. Yo, no puedo Crow, lo sé, sé que debería hacerlo mejor para los niños, pero, es difícil, Taijan susurró, y Crow asintió con la cabeza. Comprensión. No es fácil, pero no todo lo que hay que hacer es fácil. Raven nunca te perdonaría si descuidas a Jan, y Summer nunca te perdonaría si descuidas a alguno de ellos. Todavía no le has dicho a Jan ese verano. Era solo su madrastra. Crow le dijo a Taijan, y ninguno de los dos vio el ojo de la que los miraba ensanchándose mucho. No sabían que Jan había escuchado todo lo que decían, y todavía les estaba hablando. No tienes que decirle, Raven se fue por su propia voluntad. No sé por qué se fue. No es hora de que aparezcan viejas heridas. En este momento, debes concentrarte en las personas que necesitan usted. Puede llevar a Jan a la casa donde nació más tarde cuando sienta que está lista, pero ahora, vaya con sus hijos. Crow le dijo, y Taijan miró hacia él con una mirada triste en sus ojos. Ese viejo lugar en el bosque, si Beowolves no lo ha derribado ahora, lo será pronto. Sin embargo, tienes razón, solo necesito tiempo para, lidiar con mis emociones. Crow, yo necesitas tu ayuda, eres su tío, es posible que solo estés relacionado con Jan, pero eres la Q del equipo STRQ, también podrías ser mi hermano, necesito que los veas por unos días, por favor, Taijan le rogó a Crow, quien le dio unas palmaditas en el hombro y asintió lentamente. Con Jan, el verano ni siquiera es mi madre, pensó Jan mientras recogía a Rubi y Naruto, y lo sacó de su habitación. Los dos habían llorado hasta quedarse dormidos, sus pequeños corazones no podían soportar la pérdida de su madre. Sus cerebros acababan de apagarse para lidiar mejor con el estrés. Jan, por otro lado, estaba emocionalmente devastada porque solo era medio hermana con sus hermanos. Se enteró de una casa en el bosque, y dejó la conversación de los adultos en el momento en que escuchó donde estaba. Si no pudiera tener Summer, entonces llevaría a sus hermanos e iría a buscar a su madre. Entonces su madre se encargaría de ellos y su padre podría llorar todo lo que quisiera cuando estuviera solo. Estaba tan destrozada que él nunca le dijo que su madre la había abandonado. Jan colocó suavemente a los hermanos dormidos en una pequeña carreta, antes de agarrarla y comenzar a caminar. Caminaría tanto como fuera necesario. Mamá, mi, murmuró Naruto mientras dormía, y Jan comenzó a tirar de la carreta más rápido mientras corría con sus hermanos tirados detrás de ella. No te preocupes, nos encontraremos con otra madre. Entonces, todos podremos comer galletas juntas de nuevo, si, mi madre hará galletas aún mejores, Jan se susurró a sí misma, sin saber que estaba llorando. Su cara estaba entumecida en este momento. Entonces, ella caminó, ella caminó y caminó, caminó tanto que sus pies comenzaron a lastimarla. Era la mañana cuando comenzó a caminar, y cuando levantó la vista vio que el sol estaba en medio del cielo. Su estómago gruñía y rápidamente se estaba agotando. Sin embargo, eso no importó. Tenía una madre que encontrar. Fin del capítulo. Capítulo 3. El sacrificio de un hermano. En lo profundo del bosque era donde caminaba Jan, ella caminó hasta que estuvo segura de que habría llagas en sus pies. Sin embargo, valió la pena, porque con cada paso atraía a sus hermanos hacia una nueva madre. Caminaría a lo lejos que tuviera que hacerlo, para asegurarse de que su familia sería más completa nuevamente. Sin una madre, simplemente no podía ver a su familia como completa. Jan frunció el ceño y se limpió las lágrimas en las mejillas. Su padre le había estado mintiendo durante años, era obvio que Summer no quería decirle por qué la amaba, pero su padre no tenía ninguna razón, que ella pudiera ver, para no decirle que su madre era así. Mujer cuervo. Summer siempre le decía que era su trabajo cuidar a sus pequeños hermanos, protegerlos. Voy a, asegurarme de que tengas, una buena mami. Jan jadeó, ella estaba sudando mucho en este punto. Se sentía sucia y cansada. Podía colapsar en cualquier momento en la oscuridad del bosque. ¿Yaya? Murmuró Naruto mientras se frotaba los ojos y comenzaba a moverse. Está bien Naruto, Yaya está aquí para ti. Solo vuelve a dormir, necesitas dormir, mamá dijo que te ayudaría a crecer grande y fuerte. Jan habló con una voz forzada y tranquila. Ella era la hermana mayor, ahora era su trabajo ser la madre hasta que su madre se hizo cargo de ella. Estaba segura de que su madre, Raven, estaría más que feliz de cuidarlos. Luego, eventualmente, cuando ya no estuviera enojada con su padre por ocultar esto, él podría unirse a ellos y volverían a ser una familia grande y feliz. Jan dejó de caminar cuando se encontró con una casa. Tenía que ser la casa que había escuchado mencionar, pero no había forma de que alguien viviera aquí. La casa estaba en ruinas, acaba de ser destruida. Marcas de corte por todas partes, agujeros en las paredes y las ventanas se rompieron hacia afuera. El techo estaba en ruinas, y parecía que todo se derrumbaría con unas pocas semanas más de tiempo. Era difícil expresar sus sentimientos en palabras. Ira, desilusión, tristeza, su única esperanza perdida ahora para una familia completa. Brillantes ojos rojos se abrieron desde el interior de la casa, varios pares de ellos. Algunas parejas parecían un animal con múltiples pares de ojos en un solo cuerpo. Sin embargo, podía ver que había múltiples criaturas. No sabía que eran, nunca había visto algo tan aterrador en su vida. Jan cayó sobre su trasero, y ella retrocedió hacia el carro que contenía a sus hermanos. El miedo estaba en sus ojos, nada más ni menos que eso. Solo el terror inundó su cuerpo. Naruto comenzó a frotar sus ojos, mientras se sentaba en el carro. Naruto. Quédate abajo. Dijo Jan mientras intentaba empujar la carreta hacia atrás para proteger a sus hermanos, pero falló, estaba demasiado cansada como para empujar la carreta en este punto. El miedo la paralizaba. La primera criatura salió de la casa y caminó hacia ellos, y otros cuatro salieron con ella. Yaya. Naruto se quejó, antes de darse cuenta de las criaturas. Alto, dos veces más alto que un hombre. Eran criaturas delgadas, con pelaje negro cubierto de músculos. Eran humanoides en algunas áreas, pero en la mayoría de las áreas eran muy parecidos a los lobos. Tenía largas garras, hueso blanco, y su cuerpo también tenía algunas espinas de huesos. Tenía una máscara blanca sobre parte de su cabeza y marcas rojas en esa máscara. Tenía brillantes ojos rojos, con pupilas amarillas. En medio de ellos había uno más grande, este tenía orejas más largas, dientes más afilados y más grandes, más afilados y más armadura ósea. Tenía una armadura de hueso real en lugar de solo púas, y las púas en sí eran más afiladas y más largas. Sus ojos eran puramente amarillos con un poco de naranja en los bordes. Cuatro Beowulfs y un verdadero Alpa Beowulf. El tío Crow les había contado historias sobre estas criaturas, eran Grimm, la maldición peligrosa de la humanidad misma. Los tres Beowulfs saltaron hacia Jan, todos con garras posadas para destrozarla. Uno se quedó atrás con el Alfa. Jan cerró los ojos y gritó en silencio, su grito tan fuerte que en realidad se quedó muda por eso. Su grito silencioso, y el terror en sus ojos eran visibles para Naruto. Algo en él se rompió, y todo pareció disminuir. Agarró el borde del carro, antes de sentirse más fuerte que antes. Naruto saltó del carro, y su espalda brilló un poco. Llamadas inestables de energía salieron de la espalda de Naruto, mientras se lanzaba contra los Beowulfs. Naruto jadeó de dolor cuando sintió, que dos de los Beowulfs se rascaban la cara. Sintió tres arañazos en sus mejillas, y el tercer Beowulf lo golpeó en el pecho. La herida no era mortal como en la muerte instantánea, pero Naruto necesitaría un tratamiento rápido para ello. No toques, gritó Naruto cuando las tres llamas de energía amarilla cambiaron de forma, y se convirtieron en manos grandes tan grandes como los Beowulfs. Las manos agarraron a los Beowulfs, y el alfa entrecerró sus ojos a Naruto. Yaya. Gritó Naruto y todo su cuerpo se apretó. Los Beowulfs fueron aplastados, las manos apretadas y aplastaron a los Beowulfs en prácticamente nada, sus cabezas se desprendieron de sus cuerpos, y sus piernas dobladas en ángulo. Sus cuerpos se desvanecieron en humo, desvaneciéndose en el viento como si nunca hubieran existido. La sangre de Naruto salpicó la cara de Yan mientras esto sucedía, y Naruto aterrizó en el suelo bruscamente y rodó, las manos desaparecieron. Aterrizó frente a Yan, y Naruto sostenía su pecho. La sangre cubría la mitad de su cara, y su pecho solo sangraba mucho más. Da, Naruto. Yan gritó cuando vio el estado en que se encontraba su hermano. Rooro. El alfa gruñó al Beowulf menor, y el Beowulf comenzó a cargar hacia ellos. El alfa fue detrás de él, y el Beowulf mordió la pierna de Naruto y lo arrojó hacia la alfa. Yan extendió la mano para tratar de agarrarlo, pero ella solo pudo ver como el alfa atacaba a Naruto. La espalda de Naruto explotó con sangre, y fue arrojado al suelo inconsciente. Yan solo podía ver con horror como las dos criaturas, se paraban por encima de su hermanito, posando para golpearlo una última vez. Yan no vio lo que sucedió después, pero lo siguiente que supo fue, que su tío estaba frente a ella, con su espada convertida en una guadaña. El poste era negro con asas rojas, y la hoja era la hoja de su espada, solo que ahora estaba desconectada y curvada en una hoja de guadaña, con una parte roja más afilada, que salía de la hoja de la guadaña. El Beowulf y Alpa tuvieron sus cuerpos cortados. La cabeza del alfa se desprendió, y el Beowulf fue cortado de la cabeza a la entrepierna. Los dos monstruos de Grimm se convirtieron en humo rápidamente, dejando a un Naruto moribundo donde habían estado. Naruto. Crow gritó mientras corría hacia la persona que estaba en peligro de morir. Se quitó la capa, antes de quitarse la camisa de Naruto. Envolvió su capa alrededor del cuerpo de Naruto varias veces, para tratar de frenar el sangrado tanto como pudo. Se arrancó parte de la camisa y también la ató a la pierna de Naruto. Uh, tío Crow. Jan susurró, y Crow levantó a Naruto, su guadaña se convirtió de nuevo en una espada, mientras hakunaba a Naruto con un brazo. Estás en tantos malditos problemas, Jan. ¿En qué estabas pensando? Maldita sea, no tengo tiempo para gritarte. Crow murmuró al final cuando vio la condición en la que se encontraba Naruto. Su aura activada estaba prolongando su vida, con solo el enorme tamaño que lo mantenía con vida. Naruto no tenía ningún entrenamiento de aura, por lo que aún no podía usar el aura como barrera, a pesar de que su aura estaba desbloqueada. Crow corrió pasando a Jan y Ruby, antes de recogerlos en su otro brazo. Ruby permaneció dormida, su cuerpo, sin duda, se acostumbró a los cambios recientes, que había sufrido con la muerte de su madre, y la transferencia de poder. Lo siento. Lo siento Naruto. Lo siento mucho. Jan lloró mientras miraba a su hermano envuelto y pálido. Parecía que Crow quería gritarle, pero contuvo la lengua. Taiyan tendría un azote de lengua listo para ella lo suficientemente pronto, eso o el hombre se rompería por completo, cuando viera la condición en que se encontraba su hijo. Crow había visto las marcas en el cuerpo de Naruto, mientras que Naruto se curaba más rápido de lo que Crow sabía, estos dejarían cicatrices. Tres cortes en el pecho, cinco cortes en la espalda, tres cortes en cada mejilla y una mordida profunda en la pierna, aunque la mordida en la pierna podría no dejar una cicatriz tan mala. Crow corrió mucho más rápido de lo que un niño podía hacerlo, y aunque sabía que esto lo lastimaría por la mañana con lo mucho que se esforzaba. Vamos Naruto, espera hasta que llegues a un hospital, Summer ya murió, tienes que pasar. Crow gritó, y atrajo a Naruto más cerca de sí mismo, para usar su propio cuerpo para cubrir una de las mejillas de Naruto, para detener el flujo de sangre de esa mejilla. Lo siento mucho. Yan siguió disculpándose con su hermano, quien no pudo escuchar sus disculpas. Vamos chico, espera, Summer no quiere verte de nuevo ahora mismo. Ella quiere que vivas, lo sé. Crow pensó mientras intentaba cualquier cosa que se le ocurriera para asegurarse de que Naruto lo lograría. Literalmente había buscado a los niños en todas partes, había buscado en todos los lugares favoritos de Ruby, en todos los favoritos de Yan, y luego buscó en los favoritos de Naruto antes de darse cuenta de que Yan debía haberlo escuchado hablar con Taiyan. Ese tiempo extra que pasó mirando a través de los lugares que a Naruto le gustaba esconder realmente importaba, esos pocos minutos marcaron la diferencia. Crow apretó los dientes y miró a Yan, que parecía estar al borde de un colapso mental. Yan no tenía ganas de seguir enojado con ella. Lo que sea que intentara hacer, esto no era lo que había planeado. Era culpa suya, sin duda si él era honesto consigo mismo, pero al mismo tiempo sus intenciones no podrían haber sido así. Necesitaba darse prisa. Fin del capítulo. Capítulo 4. El precio a pagar. ¿Cómo es él? Taiyan preguntó mientras se sentaba fuera de la habitación del hospital de Naruto, que era la misma habitación en la que estaba Summer cuando dio a luz a Naruto. Taiyan estaba preocupado porque la habitación en la que nació Naruto, sería la habitación en la que él también murió. Solo habían pasado unos años desde que Naruto había nacido, y Taiyan estaba triste y culpado por el hecho, de que no había estado allí para que Naruto evite que esto suceda. El doctor, el mismo doctor que ayudó a dar a luz a Naruto, salió de la habitación con una joven adolescente a su lado. La niña tenía unos 13 o 14 años, y tenía el pelo corto y negro que le llegaba a la parte posterior del cuello, con el flequillo sobre el ojo izquierdo. Tenía la misma piel verde oriva que la doctora, Miss Files, y tenía los mismos ojos amarillos que ella. Era pequeña, pero en medio de un gran crecimiento acelerado. La joven ya tenía unos 5 o 6 de altura, y solo sería más alta. Llevaba un vestido rojo largo sobre su cuerpo, y llevaba consigo un arco y una flecha. ¿Preguntaste algo? Miss Files, su etiqueta de identificación mostraba que su nombre era Ash Files, mientras miraba a Taiyan. Crow puso una mano sobre el hombro de Taiyan, y lo obligó a sentarse en una silla. Ruby y Jan estaban sentados pacientemente, o más bien, Jan parecía que ya no tenía más lágrimas para llorar. Ruby era demasiado joven para comprender realmente lo que estaba sucediendo, mientras que Jan no sentía nada más, que el más profundo dolor por lo que sus acciones habían causado. Preguntó si el niño morirá. La chica más joven dijo, y miró a Crow con los ojos entrecerrados muy brevemente cuando vio al hombre mirando los muslos expuestos de su madre. ¿Cu qué? Taiyan tartamudeó cuando escuchó el niño morirá, sin escuchar toda la oración. Ash pareció notar su error cuando notó su tono horrorizado. El hombre parecía que estaba a punto de derrumbarse, hasta que Crow le puso una mano en el hombro. ¿Naruto se va a recuperar? Crow le preguntó al médico real, y la chica más joven pareció sonreír cuando vio las miradas angustiadas en sus rostros. Ella disfrutó cuánto sufría el hombre rubio al pensar en la muerte de su hijo, y cómo el hombre de cabello negro estaba tratando de ocultar lo preocupado que estaba. Su sufrimiento, angustia y la pequeña esperanza en sus ojos fue suficiente para decirle todo lo que necesitaba saber sobre quiénes eran. Lo tenemos conectado para que pueda recibir sangre, estaba peligrosamente bajo cuando lo trajiste. Su aura ayudó mucho, pero habrá grandes cicatrices. También lo tenemos en un goteo de morfina. No lo haré mentira, otros 10 minutos y no lo habría logrado. Creo que tu hijo está destinado a grandes cosas. Ash dijo con una mirada ligeramente entrecerrada hacia su hija. Cinder se estremeció cuando se mencionó la palabra destino, y los duros ojos amarillos de su madre la atravesaron. Sí, destinado. Cinder repitió por lo bajo. No, él no se convertirá en un cazador, me niego a permitir que siga ese camino. Casi lo pierdo dos veces, y ya perdí a su madre. Lo que sea que esté destinado, convertirse en un cazador no lo es. Taiyan declaró claramente, y Crow miró a Taiyan con una ceja levantada. El aura de Naruto era enorme, su semblencia ahora estaba activa y el niño ya había matado a 3 Beowulf a los pocos segundos de haber actuado su semblencia a una edad tan temprana. Crow estuvo de acuerdo con Ash, Naruto estaba destinado a ser alguien importante, demasiado importante para vivir una vida aburrida. Lo que sea, no es mi elección. Lo mantenemos en coma medicado por el momento para permitirle sanar. Planeamos despertarlo en un mes, cuando creemos que estará completamente curado. Ash les dijo, y Taiyan volvió a sentarse y se cubrió el rostro con las manos. No podía creer que su hijo estuviera durmiendo todo un mes. Fue un mes de su vida que no podría experimentar. Lo siento mucho, lo siento papá. Yan le susurró a Taiyan, quien ni siquiera le dirigió una mirada, si la miraba ahora, se enojaría. Era demasiado joven, no era lo suficientemente inteligente como para tomar las decisiones correctas en la vida, y este fue uno de sus errores de la infancia. Solo, no hables Yan. Taiyan le dijo, y Ruby pateó sus pies de un lado a otro. Ash pasó junto a ellos, con Cinder siguiéndola. El dúo de madre e hija continuó caminando, y Cinder se aseguró de estar un paso detrás de su madre en todo momento. Cuando estuvieron seguros de que estaban fuera de la distancia de audición, Ash miró a su hija. Cinder, duplicarás tu entrenamiento. Estás destinado a hacer grandes cosas también, ese chico será tu mejor aliado o tu peor enemigo. Ash habló con Cinder, quien se estremeció cuando se mencionó el entrenamiento. Seguía siendo una niña, prodigio de lucha con talento o no. El entrenamiento fue difícil para ella y estaba siendo llevada al límite todo el tiempo debido a su madre. Su madre comenzó a toser en la manga. Cinder sonrió cuando vio a su madre sufriendo, el mismo dolor que sufrió a causa de su madre. Ash se dio la vuelta cuando sintió la emoción que mostraba Cinder, y miró a su alrededor. Había cámaras, no escuchaban las voces, pero grabarían las cosas que le hizo a Cinder si la golpeaba. Cinder se dio cuenta de que su madre le estaba enviando una mirada de enojo, antes de que ella mirara al suelo. Lo siento madre. Cinder habló en voz baja, y ella apretó los puños con fuerza. Miró a su madre, que se detuvo frente a ella. ¿Madre? Cinder preguntó, y Ash parecía decepcionada de ella. Cinder, eres simplemente una herramienta para que un ser mayor actúe. Eres una flecha y tu punta es opaca. Una flecha opaca es inútil, así que para cumplir tu destino te afilaré para perforar la mayor de las armaduras. Ash habló con un poco más de pasión. Cinder se imaginó vívidamente en su cabeza, disparando a la mujer frente a ella un día, y ella la miró con más dureza, pero volvió a mirar al suelo para ocultar su odio. ¿Qué pasa si no quiero seguir el destino? Cinder preguntó en voz baja, con algo de esperanza para el futuro en su voz. No tienes elección, tienes un destino y lo seguirás hasta el día de tu muerte. Dijo Ash, antes de agarrar la muñeca de Cinder con fuerza. Suficientemente apretado que Cinder hizo una mueca de dolor cuando fue forzada a atravesar el pasillo. Sí madre. Cinder habló con veneno. No tomes ese tono conmigo. No importa cuál sea tu destino, soy más fuerte que tú y me obedecerás. No pienses, obedece. Ash le dijo a Cinder, quien cerró los ojos. Se imaginó a sí misma, solo diciéndole esas palabras a su madre mientras se quitaba la vida. La mujer que había convertido sus últimos años de vida en un infierno. Repíteme eso, Cinder. Ash le dijo a su hija con dureza. No pienses, obedece. Cinder repitió a ella. Bueno. Ash habló cuando salieron del hospital. Con Naruto. Lo siento mucho, Naruto. Lamento no haber estado allí para protegerte como debería hacerlo un padre. Aunque no volveré a equivocarme así, lo prometo. Taiyan susurró mientras sostenía la mano fría de su hijo, la pérdida de sangre te haría eso. Naruto tenía la mitad inferior de esta cara vendada, donde los Beowulfs cortaron marcas de bigotes en sus mejillas, y todo su pecho estaba vendado fuertemente. La pierna en la que el Beowulf se había desgarrado estaba enyesada y elabada más arriba que antes. Sobre la cara de los vendajes había una máscara de oxígeno para dejarlo respirar, y conectada a su brazo había múltiples gotas intravenosas para sangre, morfina y la medicina que lo mantenía en coma. Tai, sé que no quieres que Naruto se convierta en cazador, pero por favor, al menos permíteme enseñarle a defenderse. No quiero que esto vuelva a suceder, nunca sabemos cuándo Grimm podría invadir. Crow solicitó a su viejo amigo. Su sobrino estuvo en el hospital al menos el resto del mes, porque no pudo llegar a ellos lo suficientemente rápido. También se sentía responsable del dolor de Naruto, aunque no se estaba castigando por eso. Solo, lleva a Jan y Ruby a casa, necesito estar a solas con Naruto. Fracasé como padre Crow, no tienes hijos, nunca tuviste una esposa. ¿Cómo puedes saber de qué se trata? ¿Es como perder a tu esposa y casi perder a tu hijo en el mismo día? Taiyan le preguntó a Crow, quien permaneció en silencio por más tiempo. Taiyan tenía razón, Crow no sabía cómo se sentía eso. Nunca se había casado, nunca había tenido hijos y nunca había tenido problemas para resolver sus problemas. Bebería, olvidaría sus problemas y luego sería feliz de nuevo. Él sabía lo que era sentir preocupación por perder a un ser querido. También amaba a Summer, aunque no de la misma manera que Taiyan, y amaba mucho a sus sobrinas y sobrino. Casi perderlos también lo tenía preocupado. Planeaba preguntarles si querían su entrenamiento. Si necesitas hablar, te escucharé. No confío en esa mujer Ash, no me importa si ella entregó a Naruto y Ruby, algo sobre ella se sienta conmigo de la manera incorrecta. Veré los niños, pero por favor, al menos duerman un poco. Crow le dijo a Taiyan mientras salía de la habitación. Taiyan no le respondió, incluso cuando cerró la puerta detrás de él. ¿Hermano va a estar bien? Ruby le preguntó a Crow inocentemente, y él sonrió. Sí, pero necesita dormir mucho para mejorar. Fue realmente genial eh. Protegiendo a su familia sin retroceder. Te conseguiste un pequeño hermano genial. Crow dijo con un guiño a las chicas, y Yang frunció el ceño. Se supone que debo protegerlo, soy la hermana mayor. Dijo Yang humildemente, avergonzada de sí misma. Naruto la había salvado de un desastre que ella había causado. ¿Cómo se suponía que debía sentirse? Fin del capítulo. Doctor.